Comenzó al Parlamento un proyecto de ley que tenía foco en los ciberdelitos. Fue aprobado justamente días atrás, de forma definitiva, tras varias instancias de discusión. Esta nueva ley lo que hace es crear específicamente ocho delitos nuevos vinculados al uso de la tecnología, así como también establecer el impulso de una campaña nacional de educación sobre este tema en particular. Así que para conocer más, vamos a recibir ahora a Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bienvenido. Bien, finalmente, se aprobó. Por fin. Sí. ¿Qué lectura hace lo que fue el proceso y, bueno, el resultado final, no? Engorroso. Una etapa que termina para mí, pero que es apenas el primer gran paso que da el Uruguay en esta materia, que me hubiera gustado que se pudiera trabajar con mayor celeridad, pero que bueno, que lamentablemente, incluso el día antes, hubo que estar a los tirones tratando de conseguir los votos por puntos y comas y pequeñas terminologías que no terminaban de convencer. Todos sabemos que el derecho penal es bastante rígido y vaya que si lo tienen claro jueces, fiscales y policía que trabajaba en esta temática del ciberdelito. Entonces era realmente impostergable la generación de nuevas tipificaciones. Nuestro código penal no las contemplaba y otros países muy cercanos sí. Y eso empieza también a cerrarte y a hacer migrar el ciberdelito hacia dentro de nuestras fronteras. Ustedes saben muy bien que el ciberdelito es transnacional. Hoy nos pueden estar vulnerando aquí en Uruguay, pero tal vez quien realiza la maniobra está a miles de kilómetros y fuera de fronteras. Entonces también la cooperación internacional en este tema es indispensable. Para bajar a tierra, ¿qué es lo que va a cambiar a partir de ahora? ¿Qué conductas que antes no estaban penadas o no están penadas? ¿O se agravan en relación a las tipificaciones penales? Bueno, hay algunos que se agravan, hay algunas que tienen características muy similares en el plano físico, pero no a través de herramientas de uso telemático. Yo siempre pongo un ejemplo lo más tangible posible. Es delito si yo entro a desayunos informales y tomo la computadora de ustedes y la rompo contra el piso, pero tal vez no era delito. Y vaya que si lo saben jueces, fiscales y la policía, como decía recién, tal vez no era delito si yo ingresaba a través de una red Wi-Fi y les hacía una maniobra de malgo como la que vivía hace pocos días la intendencia de Paysandú. Ahí tampoco, por analogía, no cabían las tipificaciones penales. Exacto, se entran a dar unas situaciones de tratar de estirar el derecho, si bien está tipificada la estafa, tal vez la estafa informática no estaba tipificada y eso sin duda que ya rompía los ojos. Nosotros empezamos a transitar un camino ya hace un tiempo en el Uruguay donde en distintas rendiciones de cuentas se fueron generando herramientas y creo que eso también sirvió para evidenciar que realmente era impostergable el tratamiento de este proyecto de ley, que hoy se volvió ley, como por ejemplo la creación de direcciones específicas en la fiscalía. Tenemos tipos muy capaces en estas áreas como es el fiscal Lagner, pero vaya que si él puede dar cátedra de este tema cuando ve que en el área de ciberdelitos estaba un poco atado de manos con el tema de tipificaciones en el Código Penal. Bueno, el tema del acoso es uno de los que aparece en el proyecto destacado. ¿Qué es lo que cambia desde lo que tenemos ahora cuando uno denuncia por acoso a través de vías digitales a lo que queda establecido en la ley? Bueno, de hecho fue bastante discutido ese tema, sobre todo en el Senado, que generó algunas dudas con respecto a si era del todo correcto tipificar el acoso telemático y se ponían ejemplos que creo que no eran los más acertados, se ponían ejemplos como que por ejemplo un padre que no paga la pensión alimenticia, si la madre lo llama muchas veces, puede llegar a ser tipificado como un acoso y no es así porque claramente me parece que se leyó de forma parcial ese capítulo, ese artículo en particular, porque claramente al final de ese artículo dice que tiene que afectar gravemente tu vida. También se pusieron ejemplos realmente que yo discrepé muchísimo, como que tal vez podía esa persona estar queriendo cortejar a la otra persona. Bueno, me parece muy alejado de la realidad y muy retrógrada que hoy se pueda pensar que en el siglo XXI uno puede querer cortejar a alguien acosándolo. Claramente al final del artículo dice que tiene que alterar gravemente el orden de su vida. Si una persona tiene que cambiar la línea de ómnibus que se toma, tiene que cambiar su número de teléfono. Y tenemos acá delincuentes conocidos en esta temática que tienen miles de números de teléfono para seguir acosando personas y que les hacen la vida a cuadritos. Realmente tipificar el acoso telemático como un delito es importantísimo. Y tú me preguntabas recién qué diferencia tiene. Y voy al mismo ejemplo de lo que ponía recién con la computadora contra el piso, romperla en el plano físico que romperla a través de un medio telemático. Esto es exactamente lo mismo. Había que llevarlo a este otro plano. Bien, cambiamos de tema porque... Estaremos atentos a ver cómo evoluciona entonces la aplicación. Tú decías recién algo que era del tema de la campaña nacional de educación. Si bien también tiene otros dos capítulos que es la generación de un registro nacional de ciberdelincuentes y un mecanismo que establecemos para poder frenar transacciones no consentidas sin previa autorización del Banco Central, que eso es importantísimo y va a tener una acción inmediata, entiendo. Para mí lo más importante y de los puntos más... de los que más fe le tengo es la campaña nacional de educación. Porque hoy todos los uruguayos cometemos errores que es lo que nos vuelve vulnerables al momento de... Sí, sin duda es importante. Bien, hablemos un poco de campaña electoral porque ya hay que cerrar la nota, quedan pocos minutos. ¿Qué plan tiene Cabildo Abierto para el armado de las listas? Bueno... ¿Y qué plan tiene Cal dentro de Cabildo Abierto? La gran diferencia de Cabildo Abierto del 2019 ahora yo creo que es la variedad que tenemos en sectores nacionales, ¿verdad? Nosotros en el 2019 estábamos todos encolumnados tras el movimiento socialartista y poco a poco han ido surgiendo distintos movimientos y distintas alianzas. Yo hasta el momento me había mantenido independiente. Entendí que era lo mejor, entendí que era lo ideal para que nuestro pequeño sector en Maldonado marcara sus votos y nos fue bien. Dentro de lo que es la interna nos fue muy bien, sacamos... ¿Nueva etapa? En esta nueva etapa hemos decidido sumarnos a un sector que yo entiendo realmente que es el más representativo de las ideas originales de Cabildo Abierto y de muchos temas que nos llevó a... y de muchas temáticas que nos llevó a ciudadanos como yo, que soy tornero y piloto, nada que ver con la política. Y hasta el 2019 nunca había pisado un local político en mi vida. Y creo hoy que el grupo más apegado es Adelante, es el sector nacional Adelante, que está integrado por diputados del interior, por ediles del interior y que creo que son muy representativos, sobre todo del interior del país y de muchos valores que estuvieron en el comienzo de la Bildo y las que sigan estando. Las ideas originales... Estaba hablando Adelante con Nazmi Camargo, Rafael Menéndez, Wilman Caballero, no son las columnas, por ejemplo, las que están Irene Moreira, no es Guillermo Domenech, no son las referencias más relevantes que había tenido Cabildo hasta el momento. Usted dice que ahí no están las ideas originales. Nosotros vamos por una línea aparte en el cual... Yo soy de la idea y siempre sigo de la idea que cuando en un grupo humano tan grande todos piensan iguales, o no están pensando o pasa algo extraño. Nosotros en distintas temáticas tenemos algún pensamiento, una visión diferente, y en estos años tal vez por no ser rupturistas o por no generar un perjuicio para nuestro partido, tal vez las hemos mantenido un poco más en reserva, pero en distintos temas tenemos una visión completamente diferente, como es el tema de la desmonopolización de los combustibles, por ejemplo, que Cabildo Abierto ha tenido en general y hasta ahora una sintonía con este tema. Nosotros creemos que hay que trabajar en este tema y que si no se llega a los consensos que difícilmente se lleguen, estando nosotros legisladores de adelante en la próxima legislatura, queremos proponer un camino intermedio para bajar el costo de los combustibles en el Uruguay. Lo hemos trabajado muchísimo. Creemos que si bien tal vez una desmonopolización total de los combustibles no tendría el respaldo político que es necesario para semejante modificación, pero sí un camino intermedio donde ANCAP perfectamente pueda aprovechar las oportunidades regionales de refinerías y más de una oportunidad de comprar combustible y por qué no, bueno, llegan dos millones de litros de diésel, volquémoselo, volquemos esa cantidad a determinada producción, volquémoslo a la producción de arroz, bueno, si sobró volquemos a los taxis, si sobró volquemos a los ómnibus. ¿Es posible interpretar de acuerdo a todo lo que estás diciendo que esta lista de adelante no necesariamente lleva a Manini como cabeza de lista? Bueno, nosotros se lo vamos a proponer, ya está en el senador Manini si lo acepta o no, nosotros por supuesto que esperamos que así lo haga, hemos tenido conversaciones con él estos últimos días, nos dio todo a entender que él sí estaría a fin de encabezar nuestra lista del Senado. Muy bien, adelante, ¿no? No, y si quiere arriesgar y decir algún otro nombre. Bueno, no, nosotros, a ver, somos como lo ha sido y vaya que si yo en estos últimos días lo he vivido, ellos han sido un compañero mío desde el 2020 hasta ahora, pero me han demostrado estos días que sin duda adelante es un lugar de puertas abiertas y me he sentido muy bien recibido, así que las puertas están abiertas, por supuesto, para todo el que quiera sumarse. Perfecto, Sebastián Cal, diputado de Cabildo Abierto, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias. Gracias.